El cielo te pintaré Quizás te lleves al cielo Quizás te planto un beso Bailando farsa y compás Quizás mi otra mitad Quizás mi otra mitad Somos tal para cual Esta noche voy a bailar Seguro voy a acertar Quizás te lleves del brazo Quizás te tome la mano Esta noche voy a bailar Seguro voy a acertar Quizás te lleves del brazo Quizás te tome la mano Más rápido que un pometa Como Romeo a Julieta Que nadie se dé cuenta No hay a quien se entrometa Si no lo puedes creer Que tal vez no puedo hacer Que yo te robo un suspiro Sin que parezco un bandido Te voy a convencer Y te enamoraré Me veo bailando contigo Así será esta vez Échale Esta noche voy a bailar Seguro voy a acertar Quizás te lleves del brazo Quizás te tome la mano Esta noche voy a bailar Esta noche voy a bailar Seguro voy a acertar Quizás te lleves del brazo Quizás te tome la mano Vamos te invito a cenar Bailando farsa y compás Somos tal para cual Quizás mi otra mitad Quizás mi otra mitad Quizás tu otra mitad Somos tal para cual ¡Eh!